bueno pues aquí estoy ya es jueves día de grabación del programa de con permiso estamos en dante este lugar donde me encanta venir a comer aquí porque es un lugar muy a gusto muy rico de mi amigo dante y este y aquí estamos todos pero fíjense nada más martita siempre le están arreglando todo ay martita mire mire todo lo que todo lo que usa yo no yo es algo natural así pero ella todo nada más todo lo que y falta más si saca el tuyo saca el tuyo saca el tuyo es como el que lucía vende es como el de lucía no este y este todo esto es mio exacto y luego bueno pues aquí están los muchachos trabajando mira vengan acá aquí están todos trabajando chachos saluden Saluden, aquí está todo el equipo Mira, pásale para el carro Que no se ve los muchachos aquí, mira Ahí están todos Allá, mira Muy trabajadores todos, pero así ganan También Digo, también es mucho Allá está también, mira, Carlos Todos, y aquellos En la plática Aquellos nada más en la plática Lave y lave, lave y lave Según ellos vienen A trabajar y no es cierto El único que trabaja aquí soy yo Pero bueno, ahí les saludo Oigan, les debo muchos saludos a todos Pero ya más tardecito en mi casa Cuando llegue, les voy a saludar Y les voy a platicar más cosas Pero aquí seguimos, y muchas gracias Ya sé que lo mío no es Andarles contando muchas cosas Y todo, pero bueno, les mando un beso Y más tarde estoy con usted A grabar, Pepe, y vámonos